En primer lugar, rescatar, y en momentos de muchas tensiones, de muchas diferencias, el trabajo que todos los legisladores de mi provincia, de todos los sectores políticos, hicieron para presentar un proyecto común. Ojalá el Senado acompañe con la misma celeridad que en estas últimas semanas tomó la Cámara de Diputados y podamos tener este instrumento legal que fortalecerá una estructura de justicia federal raquítica. Como hemos tenido nosotros en la provincia de Santa Fe, que prácticamente no ha tenido cambios en los últimos 40 años. Y digo de importancia nacional porque Argentina no puede permitir que esto pase en su territorio. Y ese territorio hoy es la provincia de Santa Fe. Pero situaciones de este tipo no pueden tener desarrollo que han tenido ninguna ciudad, ninguna provincia por sí sola puede estar enfrentando la magnitud del desarrollo que en todos los últimos años han generado un problema estructural en nuestra provincia con delitos de reyambre federal, como es el narcotráfico, como es el lavado del dinero. Y ojalá en un año electoral todos los candidatos a presidentes pudieran unificar una política común de cómo enfrentar el delito, pero fundamentalmente cómo tener una política carcelaria que dé cuenta de la magnitud de lo que hay que enfrentar y que no pueden estar conviviendo los delitos comunes con delitos de narcotráfico y particularmente con los denominados de alto perfil. Necesariamente eso tiene que darse y el control tiene que estar. He hablado con la titular del Senado, he hablado con la presidenta del Senado cuando comenzó a tratarse aquí en Diputados este proyecto, pidiéndole, sabiendo que habían acordado las dos comisiones iniciales en su tratamiento, que si era y tenía media sanción, que el Senado acompañara rápidamente. Y es lo que deseo.